Bueno, hoy os traigo un poco de personalización para la tarjeta de Tesla, en la cual he modificado las líneas, los iconos y demás. Y además he añadido que el poder interactuar con los botones y tendría que apagar algún electrodoméstico. Por ejemplo, el de arriba, el del termoeléctrico, que es el que mide 1.191 vatios, si le doy, lo puedo desconectar. Con esto cambia de color al ratito, me manda también notificación al reloj, como que ha apagado, como que se ha desconectado. Y luego veréis como cambia el color, cuando ya detecte la batería que no está consumiendo de él, cambia el color de la casita, el horno y el calentador. ¿Ves? Ya ha cambiado de color. Y eso quiere decir que toda la energía consumida proviene de la solar. Si quiero encender el horno, ahora está encendido porque está de stand-by, pero puedo dejarlo a cero y cambiar el consumo de los vatios a cero. En vez de dejar dos entidades de consumo, lo que he hecho es dejar una entidad de... Para poder cambiar la entidad en sí de suite y la de consumo en vatios, en el horno y en el calentador. Entonces sin moverme de la tarjeta, puedo encender y apagarlo. Y después me importa. Cuando consume al ratito y lo detecta la batería, pone la energía porque ahora hay menos producción. Entonces cambia de color y de estado y se pone a ver de en cuanto la batería detecte que está consumiendo de ella, cambia y ha cambiado. Es una forma de personalizar más. Ya os pasaré si os gusta, os pasaré la tarjetita con los cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!